Hola, soy Bat, soy de Israel. Yo empecé a estudiar aquí en Marimú y no sabía nada de español, bueno, un poquitito. Y sabía un poco de cocina, pero empecé aquí a estudiar y aprender muchísima técnica y muchísimas cosas de la cocina, y también español. Yo creo que lo más difícil para mí fue unas palabras para entender cómo hacer las cosas. La chocolatería me gusta muchísimo y es también muy difícil temperar la chocolate y hacer todo correcto, pero me gusta muchísimo. Yo recomiendo a cualquier persona que quiera mejorar la pastelería que vengan a estudiar aquí. Gracias. 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 Gracias.